... Hola, bienvenidos a Madrid Directo. Diez coches de bomberos se han tenido que movilizar para apagar el incendio que ha destruido esta tarde la cafetería nebrasca en plena gran vía. Que haya gente interesada en aprender a cantar no es nada nuevo, aunque parece que ahora se ha puesto de moda. Estamos en una clase, clase particular de Marían, una profesora sueca que lleva 20 años en Madrid enseñando a la gente a cantar. Y no solo a profesionales como estos jóvenes que sí, en su día quieren ser grandes artistas, sino también gente normal que se dedica a otro tipo de cosas, pero que como hobby tiene el canto, como es el caso de Mila, educadora, que en sus ratos libres le da el cante. En unos minutos lo contamos aquí en Madrid Directo. Y ni se imaginan ustedes la de gente que quiere aprender a cantar. Los hay que incluso han contratado una profesora particular. Unos solo quieren quitarse el estrés de encima, otros quieren llegar a ser profesionales, como Belén, que va a grabar un disco. Y también hay amas de casa como Marga, a la que le gusta la copla. Eso sí, lo de aprender a cantar no se aprende en tres meses, hay que dedicar años. ¡Y eso no puede ser! No cuentas con nadie, no quiero... Su sueño, haber sido una gran artista. Su realidad, ama de casa, que canta mientras barre, y que se consuela cada semana con sus clases de canto. Yo no quiero nada, yo solo te ofrezco... ¡Marga! Agua limpia y fresca... Pero bueno, que se emociona, Marga, 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 Marga. Bueno, un aplauso, Marga. Pues déjala correr... Marga. ¿Y lo que aprendes aquí, dónde lo pones en práctica? En mi casa, hijo. ¿En tu casa, con tu marido? ¡No! ¿No? ¿A tu marido no le canta? No, porque no le gusta. ¿A ti te hubiera gustado dedicarte profesionalmente? Uy, cantar y bailar, lo que más me ha gustado siempre. Hago flamenco, ¿eh? ¿Sí? Sí. Pero te encuentras con muchos casos como el de Marga, Marga, de gente que tú ves que hubiera tenido posibilidades. Sí, mucho, mucho, mucho. Es muy frecuente, sí. Son, digamos, artistas que se quedaron en el camino. Eso. No han podido... No han tenido la posibilidad de pequeños. Pero sin embargo... Más padres no han querido que tenga más que una afición. No como algo profesional, no. Como una carrera profesional de canto. Antes ya sabía que no era como una cosa muy frívola. Espera un poquito, espera. Cortamos un poquito. A ver, mira. Aquí, cuando tú... Cuando... Cuando lo cantas... Al igual que Marga, médicos, sargentos o economistas acuden a las clases de Marían, una sueca que lleva 20 años en Madrid enseñando a cantar. Entonces, apoya más abajo. ¿Y qué hace una educadora como tú cantando? Porque me gusta y de pequeña quería ser cantante. Bueno, Mila, ahora en serio. ¿Tú trabajas en una guardería? Sí. Es en una casita de niños y niñas. ¿Estás casada? ¿Tienes...? Sí, tengo una nena. ¿Y vienes aquí cuándo? Vengo todos los jueves, una horita. Una horita para perfeccionar esa vocación... Vocación. ¿Frustada? No, frustrada. Es un hobby. Yo esto ya me lo tomo como un hobby. Ya, bueno, tengo ya mi vida... ¿Pero te hubiera gustado dedicarte a ello profesionalmente? Quizás sí, quizás sí. Quizás sí. Pero luego esto lo pones en práctica en casa. Le dices a tu marido, siéntate, que hoy hay recital de Mila. Sí, sí, sí. Sí, cantamos mucho. Yo soy yo, Don Quijote, señor de la mancha. Y la gente que nos esté viendo y que no se quiera dedicar a esto profesionalmente... Que no se quiera dedicar a esto profesionalmente. Pero quiere hacer un curso de canto. ¿Qué le puede aportar? Sí, muchísimo. Seguridad de tú mismo, alegría, cantar, dejar el estrés, tu trabajo a un lado. Es una buena terapia. Sí, muy buena. Lo mejor. Pero no todos en las clases particulares de Marían son cantantes por horas. La mayoría son jóvenes que esperan ganarse la vida con su voz. Que aspiran también a embarcarse en una operación que les lleva al triunfo. Cuando veis a esos chicos que todos estamos conociendo estos días en esa otra academia, ¿qué sentís? ¿Envidia? Sí, a mí me encantaría estar ahí. Pero por el hecho de aprender, ¿sabes? No puedo llegar a la fama ni nada. Sino por el hecho de que están ahí las 24 horas del día. Y en ese tiempo pueden aprender muchísimas cosas. Es lo que a mí me gustaría. Pero el objetivo vuestro, ¿cuál es? Mi poder llegar a ser actriz de musicales, sobre todo. Es como se... que lo tiene la mano ahí para sujetar, para controlar que está bien sujetado el aire. Oye, mientras Andrea hace agilidades, cuéntame una cosa, Marían. A raíz de esa academia que conocemos, ¿están surgiendo más llamadas de gente joven que por esto de la moda? Puede ser, sí, un poquito... ¿Al canto? Sí, a gente joven, sí. Ajá. Pero realmente yo... Pero tú cuando llamas que le dices que no es cuestión de meses, que esto no es tan fácil. Esa es cuestión de años. Es muy difícil. Belén lleva cinco años preparándose. Si todo sale bien, en el 2002 vea cumplido su sueño. Su primer disco, estaba en el tallo. Marían, ella es una de tus alumnas aventajadas. Sí, claro. ¿Sí? Ya lo ves, ¿no? En el caso de Belén, ¿le auguras qué? ¿En un futuro? Eh, buen futuro. ¿Aún te queda por aprender? Sí, yo sigo aprendiendo. O sea, vamos, además que hay temporadas que bajas, vienes menos a clase y lo notas mucho. Pero, bueno, es algo que yo he ido haciendo desde que era muy pequeña, desde los tres años. Y, cogemos aire. Detrás de una buena voz hay una larga preparación. Artistas hay muchos, pero buenos cantantes, pocos. Unos 100 euros al mes cobra Marían por enseñar a cantar a futuras estrellas, de escenarios o de karaoke. ¡Eso es muy bien! Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo, de ilusión de alas. Un poco desafinado, pero bueno. Un poco desafinado, pero mucho o no? Eso es cuestión de regular el cuerpo, claro. El cuerpo tiene que cantar con el cuerpo. Pero este diamante en bruto se puede pulir, Marían. Y dale, bueno, porque no veía la cara de la profesora, la cara real que la profesora tenía.